La música La música inunda hoy los rincones de este viejo barco en compañía de un hombre peculiar. Un hombre que conoce instrumentos que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Luis Paniagua, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola. Encantado de estar contigo, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tu interés en querer hacer este diálogo, esta entrevista, o como se quiera llamar, y por tu interés en mi trabajo. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo luce Mojácar estos días? Pues luce precioso, pero súper variable, rarísimo. Rarísimo como la vida misma que estamos viviendo. Ahora mismo hay un cielo azul precioso con muchas nubes blancas, pero todas algodonosas, muy bonitas. Entonces estamos igual que en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hace tres días, hace tres días hubo aquí una tormenta bestial, bestial, súper fuerte, que hasta me entró agua en casa y estuve con una fregona quitando agua, tiré entre 8, perdí la cuenta, entre 8 y 10 cubos de agua de fregona afuera y recogiendo, recogiendo. Un desastre. Un desastre. Cayó muy fuerte, muy fuerte, con granizo. Bueno, una cosa rarísima. Está lloviendo mucho por aquí, que aquí no llueve jamás. Donde menos llueve de toda España. Pero bueno, muy bien. Cuando sale el sol es maravilloso, calienta, ¡guau! Es bendito. Es un clima muy suave, muy agradable. Un invierno muy suave siempre. Decía que tú naciste en Madrid. Nací en Madrid, eso es. Ya hace un montón de tiempo. Nací en 1957. Tengo 63 añazos. ¿Dónde naciste? ¿Eh? ¿Dónde naciste? ¿Dónde nací? Nací en Madrid, pero yo soy el noveno hijo de mis padres. El último, el Benjamín, el más pequeño. Y todos mis hermanos nacieron en casa. Nada. En la mesa del comedor se habilitaba y ¡pum! Y ahí mi madre daba luz a todos mis hermanitos y hermanitas. Pero yo creo que cuando ya se acabó la moda un poco de nacer en casa, y además en casa debía haber un lío. Claro, imagínate con ocho hijos y que viene el noveno. Bueno, dijeron mis padres, no, vamos a dar a luz en el hospital. Y bueno, para hacerlo corto, cuando llegó el momento, que fue a medianoche, salieron mi padre y mi madre en un coche, en un Opel Capitán, precioso, me encantaría haberlo podido conservar, un Opel antiguo, muy bonito. Y llegaron a la calle Claudio Cuello, el hospital de San Luis de los Franceses. Y mi madre se bajó, llamó al timbre, que estaba cerrado, estaba amaneciendo casi, seis menos cuarto, siete menos cuarto de la madrugada. Entonces abrió una monja y mi padre dijo, bueno, no, antes de nada, mi padre se bajó y mi madre no podía más. El asiento de adelante era de estos coches con asiento corrido, que el cambio de marchas estaba en el volante, y entonces mi madre no podía más y se tumbó. Y al tumbarse, ¡pum! Nací. Así, ¡pum! Como era el noveno, yo creo que debí salir como una pastilla de jabón de la mano así, ¡chup! Por la práctica de mi madre. Y nada, a la persona que abrió, mi padre, que es médico, le pidió, por favor, traiga unas gasas, un par de pinzas y unas tijeras. Y entonces, que mi esposa estaba dando a luz en el coche, entonces la persona bajó todo corriendo, y entonces mi padre efectivamente me recogió, puso pinzas, cortó el cordón umbilical, me envolvió en gasas, se quitó la gabardina y me envolvió en su gabardina y se lo dio a la persona que abrió la puerta y luego ya cogieron a mi madre, la ayudaron y la subieron al hospital también, fíjate. Así nací, nací en un coche. Muy bonito. Sí, 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 muy especial, muy original. Oye, esto de la música también es algo que viene, digamos, de la estirpe familiar. Sí, sí, lo primero de todo es que mi padre es un grandísimo amante de la música, el doctor Gregorio Paniagua Rodríguez, uno de los fundadores de la Fundación Jiménez Díaz, de hace mucho tiempo, mucho, 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 él era colaborador, era compañero, era colega de Jiménez Díaz, y... ¿Quién me has preguntado? Perdóname, que me he ido por... Lo de la estirpe familiar y la música. Sí. Y padre, siendo médico, es amantísimo de la música, entonces tenía una discoteca, o sea, vinilos, sobre todo música clásica, inmensa, inmensa, gigante. O sea, podrías escuchar la misma sinfonía por diferentes orquestas, por diferentes directores, mira esta cómo hace, mira esto lo lleva más lento, y mira esto... Era un erudito musical tremendo, precioso, precioso. Yo, con mis hermanos mayores, se enteraban más de los autores y tal, tal, tal. Yo, por supuesto, que también un poco. Y, pero yo estaba, yo creo que yo iba a estar jugando a los cochecitos, mientras que mi padre les enseñaba cosas a mis hermanos mayores. Eso sí, de oído conozco todas las músicas de música clásica, todas. A veces fallo en quién es el compositor, pero normalmente lo reconozco, sí. Sí. Y, bueno, luego, entre todos tus hermanos, también la música ha jugado un papel importante, ¿no? Importante, muy importante, muy importante. ¿Tienes un hermano, Luthier? Sí. Bueno, el primero de todos, el primero de todos y más importante en este camino de la música, fue mi hermano mayor, Gregorio, igual que mi padre, Gregorio Paniagua, pero García Calderón, y estudió en medicina, cuando le faltaba una asignatura para acabar la carrera, lo dejó todo y se dedicó a la música. Y él, de alguna manera, nos instruyó mucho a todos, a todos los hermanos. Él creó en el año, en 1964, un grupo de música antigua que se llama Atrium Musicale, que hemos grabado muchos discos, ellos primero. Yo entré a trabajar con él una vez, yo iba mucho a los ensayos de ellos, ¿no? De mis hermanos mayores y de otros músicos. Y un día, en un descanso, pues, que estaba tomando un café, pues, yo cogí un instrumento de percusión o algo, me puse a tocar, y mi hermano mayor me dijo, ¡Ostras! ¡Ah! ¡Pero cómo tocas, Luis! ¡Caramba, qué maravilla! No sé qué, ven para acá, mira, toma, aquí está el do, aquí está el fa, y aquí está el sol. Y esta es la clave del sol, y por lo tanto, me empezó a enseñar, 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 y al muy poco tiempo, bueno, muy poco tiempo, un poquito de años después, pues, me invitó a tocar en el grupo, estuve tocando con ellos del año 72 al 82. Y me estrené tocando, después de hacer unos pequeños conciertos, bueno, no, pequeños, grandes conciertos, pero para escolares, en la Catedral de Palma de Mallorca y en otros lugares, directamente hicimos una gira a Estados Unidos, de manera que toquen en el Metropolitan Museum de Nueva York, en Chicago, en Ann Arbor, en, bueno, un montón de sitios, con 14 años, que yo ahora mismo alucino en colores, ¿sí? 14, 15 años, tremendo, tremendo. Tenía mucha facilidad, siempre me ha gustado mucho escuchar, mi abanico de músicas es gigante, inmenso, pero eso, primero tocando, sobre todo, instrumentos de percusión y también cuerdas, casi un poquito, tocaba un poco de todo, ¿no? Tenía facilidad para tocar, para coger un instrumento y sacarle un poquito de sonidos. Y entonces, pues, fue maravilloso. Y ahí en ese mismo grupo, Atrium Musica de Madrid, dirigido por Gregorio Paniagua, también estuvo Carlos Paniagua, que es el que es luthier, ahora mismo dejó de hacer música, se dedicó a hacer lutería, hace instrumentos maravillosos, a mí me ha hecho varias, varias liras, las que toco actualmente, y Eduardo Paniagua, que él es arquitecto, pero sigue, sigue haciendo música también, ya cada uno por su cuenta, pero todos hemos coincidido, y hasta en un momento el grupo se llamaba Paniagua Quartet de Atrium Musicae, porque estábamos los cuatro hermanos de repente tocando, fue muy bonito, precioso, precioso. Oye, haces música con la lira mitológica griega, pero estás especializado, y voy a leer porque la lista es inmensa, en Kizara, Arparqueada, Sitar, Dilruba, Pipa, Ud, Gimbri, Cuencos, Salteo, Guitarras, Cuatro, Sintetizador, Electrónica, Macetas, Sartenes, Muelles, Papeles, Piedras, Tierra, Agua, Viento, Fuego, Percusiones, Bot... Vamos a ver, Luis, tiene que haber un papel de investigación importante dentro de la música que tú haces, para abarcar todo esto. Antes hablabas de esa capacidad que ya tenías desde muy pequeñito, desde muy jovencito, cuando ibas con tus hermanos, pero yo cuando vi esta lista de instrumentos, o en algunos casos objetos que se pueden utilizar como instrumentos, me quedé un poco para allá, como que no lo acababa de cuadrar. Explícanos. Pues es... No lo sé, no lo sé. Es amor al sonido y al silencio. Principalmente es amor al sonido y al silencio. O sea, esto te lo puedo contar ahora, ¿no? Viéndome desde lejos, lejos, desde que era jovencito y niño, o sea, cuando mi hermano me invitó a tocar ya conciertos, yo antes ya estaba tocando la guitarra y estaba tocando música de Bob Dylan y de los Beatles y de Chris Bistina St. John y toda esta gente me gustaba mucho. Y aunque en mi casa estaba un poco prohibido, porque en mi casa era más de música clásica. Pero yo, no a escondidas, pero casi, casi, pues tocaba estas cosas porque me gustaban mucho también, ¿no? Era música muy bonita, preciosa, otra cosa, otro mundo. Pero la curiosidad, la curiosidad, el empezar a descubrir las músicas que hay en el mundo. Ahora tenemos YouTube y en las plataformas de vídeos que tenemos música de todo el mundo. Todos los artistas del mundo, todos los conciertos, todo. Es una pasada, es fantástico, maravilloso. Antes no había nada de esto. Solamente las tiendas estaban llenas de discos. Y en España había muy poquitas, muy poquitas músicas del mundo. O sea, por ejemplo, de la India, pues había cuatro discos de Ravi Sankar, que lo conocí a través de mi padre, que compró algún disco de música de la India. Y para de contar, y para de contar. Sin embargo, gracias a haber viajado con mi hermano Gregorio, con el grupo de música medieval, música antigua y medieval, pues eso, a Londres, a París, a Berlín, a todos estos lugares, donde las tiendas de discos era salvaje. O sea, había estanterías y estanterías, India, Congo, Senegal, de todos los países. Había compañías discográficas extranjeras, que grababan a músicas del mundo. Antes de que se pusieran de moda las músicas del mundo aquí, había muchísimos vinilos. Entonces yo veía cosas y casi sin escucharlas, me compro este, y este, y este, y este, y este, y este. Venía a casa con un baletón de vinilos maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y entonces, el conocer las músicas, las diferentes músicas que hay en el mundo, las joyas, las joyas maravillosas que hay en cada tradición. O sea, ahí, claro, estamos acostumbrados a Occidente, y claro, pues están los grandes compositores, ¿no? Los grandes clásicos, yo diría también los grandes compositores de rock, los grandes compositores de jazz, los grandes compositores de todos los campos, ¿no? Bueno, pues en todos los países hay otros grandísimos compositores, o gente que sigue la tradición, y que son obras maravillosas, maravillosas, preciosas, que te tocan en el corazón, a mí me tocan en el corazón, de repente, pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo canta? ¿Cómo toca? ¿Qué instrumentos toca? Entonces, una curiosidad bestial en mí. Y entonces, cada vez que viajamos al extranjero y teníamos un ratito de tiempo libre, pues además de ver la catedral de la ciudad, Juan o Pascual, le dará algún paseo, pues claro, veías una tienda de discos y comprabas discos, y de repente vi una tienda de instrumentos y tenían instrumentos de todo el mundo, o de muchos, muchos lugares del mundo. Ahí compré mi primer CITAR, en el año 75, en Berlín. Maravilloso. Y le dije a mis hermanos, por favor, por favor, prestarme dinero, que en cuanto lo recupere con conciertos, os lo devuelvo, porque yo quería tener un CITAR. Escuché cuando tenía 12 años, mi padre me llevó a un concierto de CITAR y de tabla, antes de conocer a Ravi Sankar, y todo esto, en el Ateneo de Madrid. Un concierto del CITARista, se llamaba De Barata Chauduri, y el tablista se llamaba CITARAM, no se me olvidará jamás en mi vida. Yo, 12 años, un concierto de CITAR y de tabla, y me dejó absolutamente enamorado, enamorado. Yo quiero un CITAR, quiero un CITAR, quiero un CITAR, quiero un CITAR. Después salió, eso, el concierto para Bangladesh, y vi a John Harrison, y vi a Ravi Sankar, e incluso la película Raga, que es de Ravi Sankar, que la vi 10 o 15 veces, o sea, iba todos los días a ver la película, antes de tener un CITAR, y pude comprarlo, estuve 5 años tocándolo por mi cuenta, porque soy muy autodidacta, tengo facilidad para empezar, luego otra cosa es currarlo, y trabajarlo, y profundizar, pero de cogerlo, y que empiece a sonar un poquito, tengo mucha facilidad, y al cabo de 5 años, cuando yo tenía 23 años, en el 1980, me parece, les pedí a mis padres, por favor, por favor, me ayudáis con dinero, quiero ir a estudiar a la India, y estuve 6 meses en India, estudiando mañana, tarde, y luego yo por la noche, en casa, practicando, CITAR, que se pusieron los dedos, como dos porras, increíbles, de tocar, 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 ¡buah! qué momento más precioso, ¿no? en India, con 23 años, con un amor, a la música de India, tremendo, con el maestro Nagar, con T.N. Nagar, exactamente, que en su cuerpo ya no está, el espíritu sí, pero el cuerpo ya no está, se fue, ya, pero fue precioso momento, y uff, me nutrí muchísimo, y a la vuelta de India, empecé a componer como loco, a componer de propia música. Luis, hemos mencionado, ¿no?, todos esos instrumentos, que has tocado a lo largo de toda tu carrera, pero, finalmente, hace unos días, cuando hablábamos por primera vez, me decías que, últimamente, lo que más tocas es la lira, ¿es la lira mitológica griega? La lira. Cuéntame, ¿cómo es una lira? Esta es una lira. ¿Cómo es una lira? Esta es una lira mitológica griega, construida, tal como cuentan los relatos mitológicos, por mi hermano Carlos, Carlos Paniagua, que es un tier, y yo le busqué los elementos, y le pedí que me la construyera, o sea, tengo varias, pero esta es la que más toco ahora mismo, tiene doce cuerdas, y está construido tal cual, con un caparazón de tortuga de tierra, que este es muy grande, me dijeron que podía tener 150 años, cuando la tortuga dejó su caparazón, y dos cuernos, que en este caso son de impala, un travesaño de madera, un puente, que apoya sobre una piel de cabra, y ya está, esta es la lira, la lira, la lira, lira del Mediterráneo antiguo, lira de la Grecia antigua, lira mitológica griega, se la puede llamar de muchas formas. Seguro que ese Mediterráneo, que tienes ahí cerca, te inspirará mucho, ¿no? Tú que vives al lado del mar. Mucho, mucho, por supuesto, vivo en un sitio paradisíaco, la verdad, es que tengo mucha suerte, mucha suerte. ¿Y qué te mira en este momento? Por supuesto que el entorno inspira, y ayuda, ayuda, pero a mí me llevan diciendo toda la vida, ¡Juey! ¿Tú qué música haces? Tan pacífica, tan espiritual, tan... ¡Uf! Es que me toca, me llena, me pasa, ¿verdad? Y de repente, y en ese tiempo yo estaba viviendo en la calle Atocha, en una guardilla, donde pasaban unos autobuses ¡Uuuh! Tremendos, con muchísimo ruido, en plena ciudad, efervescente, y entonces, no, no, el entorno ayuda, pero no, precisamente, yo creo que, que estaba haciendo, este, esta música, digamos, esta música, música interior, maestros, maestros, incluso me han dicho, no, tú, lo que estás haciendo, es música espiritual, y yo les he dicho, ¿verdad? Pues, gracias por decirme, yo, amo la música, todas las músicas, y en cada campo, me gustan, diferentes, músicas, pero la que sale de mí, es esta, y, y no trato de que sea música espiritual, en absoluto, no, me he dado cuenta, con ello, con el feedback, con la respuesta, de las personas, que lo escuchan, o yo, 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 no quiero conmover a nadie, yo, no quiero hacer llorar a nadie, yo, no quiero hacer reír a nadie, yo, 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 yo simplemente me acompaño a mí mismo, y entonces, yo creo, que, yo creo que hago la música que hago, ahora, lo voy viendo, que es que el primero que lo necesita soy yo, O sea, yo creo que hacemos lo que necesitamos. Y el primero que necesita esa paz, esa espiritualidad, ese mirarse hacia adentro, es soy yo. Estoy convencido de que es un acto absolutamente egoísta. Completamente egoísta porque es una necesidad personal completamente para mí, que luego además lo puedo compartir. ¡Qué maravilla! Que llevo toda la vida viviendo para la música y la música me da vida. La música me ha dado vida. Yo he sentido el mundo desde muy jovencito bastante inhóspito. Y entonces a mí me ha dado vida, me ha dado consuelo, me ha dado compañía. Me ha ido a ayudarme a irme a otros mundos, al mundo del sonido y del silencio. Y a mí me ha dado muchísima vida, completamente, completamente. Entonces, son sorpresas que voy viendo ahora con el tiempo, ¿no? Es impresionante. No me lo explico. Pero hacemos lo que necesitamos. Entonces, ¿qué nos vas a tocar? Pues, pues, había pensado unas cosas, luego he pensado otras. No lo sé muy bien. ¿Quieres que te haga algo en vivo ahora mismo? Dejemos que el espíritu te inspire. Venga, claro que sí. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es una pluma maravillosa de cóndor que me regaló una querida amiga y que la utilizo muchas veces para hacer sonido tan precioso. El sonido del viento, el sonido del aire, de las alas, de las aves, pues es hermoso. Y además abanica. Y además luego los indios americanos, una mujer descendiente de ellos, bueno, ella es india americana, me dijo que los utilizan para limpiar. Y digo, vaya, por Dios. O sea, me dijo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Pues voy a armar a los espíritus, a las musas. Sí, sí. Para limpiar, para espantar, para... Sí, 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 lo utilizan para limpiar, por lo visto. Entonces es hermoso, sí. Vamos a ver. Voy a bajar esto un poquito, así se ve más la línea, creo. Sí. Te vemos perfectamente ahí, Luis. Exacto. Ok. 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 Gran misterio, enséñame a enfriar En mi corazón, en mi mente, en mi intuición En mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo En las bendiciones de mi espíritu Enséñame a confiar en estas cosas Para que pueda entrar en mi espacio sagrado Y amar más allá de mi miedo Y así caminar en la belleza Y así caminar en mi corazón 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 Gracias. ¿Cómo se tira? Esta música se titula Gran Misterio, se titula Gran Misterio, Gua Cantanca también. Gran Misterio es la traducción de Gua Cantanca, es una oración Lakota, de los indios de Norteamérica, me pareció tan hermosa cuando la conocí, cuando me la mandó una amiga de Facebook hace mucho tiempo y me pareció tan hermosa que quería hacer algo, quería hacer algo y la imprimí, la tuve en una pared puesta en casa mucho tiempo para leerla, porque es que las palabras que está diciendo son muy importantes, son importantísimas, importantísimas, tanto, tanto que yo quería hacer algo con ella, porque la quería transmitir, la quería cantar y me ponía con la lira, me ponía a tocar, me ponía a buscar y no había forma, no me quedaba satisfecho nunca y al cabo de cinco años de conocer la oración y con esta lira, con esta lira nueva, porque antes tocaba liras de siete cuerdas, esta es de doce cuerdas y con esta de doce cuerdas, ¡pum!, surgió esta música que me parece perciosa, me gusta mucho para estas palabras dije, estas sí que son, porque es que lo tengo que leer con perdón, con perdón y sin perdón, es que, gracias, además, ya, fantástico, yo lo tengo grabado en dos discos, uno es este, el disco se titula Confía, Luis Paniagua Quartet y están conmigo Ferran Silvan James, David Sitges Sardá y Manolo López, bueno, hermoso. Y después, en el último disco que he hecho, que es este, que se llama Amor, Verdad, Belleza, Pureza, la he grabado otra vez en concierto, porque la quería grabar otra vez. Y entonces, tengo que leerla, tengo que leerlo con perdón otra vez, porque es que es muy importante lo que dice aquí, si esto nos lo hubieran contado a nosotros de pequeñitos, yo creo que otro gallo nos cantaría, si esto lo conociera todo el mundo y todo el mundo lo aplicara, no solamente, no solamente cualquier religión, no solamente, yo respeto muchísimo los templos, sobre todo el edificio, me encanta, son preciosos las catedrales, las iglesias, y una cosa es lo que se predica, y otra cosa es lo que se hace. Desgraciadamente, tengo que decir esto como previo a esto. Y entonces, bueno, esto también, se puede cantar, se puede decir y luego no practicarlo, por supuesto. Pero bueno, a mí me parece hermoso, me parece muy hermoso que eso, los indios Lakota digan esto, dicen, Wakan Tanka, gran misterio, es un pedido, está pidiendo, una oración que está pidiendo. Gran misterio, enséñame a confiar en mi corazón. ¡Joé! ¡Joé! ¡Por favor, enséñame a confiar en mi corazón! En mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado. Y el espacio sagrado para los Lakota es el espacio que hay entre la inhalación y la exhalación. Esto podría explicarlo, pero lleva un ratito. Muchas veces lo cuento en mis talleres, lo cuento, o a veces en los conciertos, cuando hay más tiempo. Pero para no enrollarme mucho, bueno, enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo. O sea, enséñame a amar más allá de amar por el miedo. Y así caminar en la belleza. Caminar en la belleza para los Lakota es tener equilibrado el cielo y la tierra. Ahora, el mundo del espíritu y el mundo terrenal, el mundo físico y el mundo etéreo. No es de poner aquí el cielo y aquí la tierra. Aunque sí, la tierra, claro, está abajo, nos sustenta y el cielo siempre está arriba. No, 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 yo pienso que hay que coger y hay que hacer así. Un trabajo titánico, un trabajo de Hércules, un trabajo de las mitologías antiguas y hacer, ponerlo aquí, así. Y uno estar en el centro, uno ser el fiel de la balanza y estar equilibrando. No mucho espíritu sin terrenalidad, sin físico, no mucha materia sin ningún contacto con el espíritu. No, no, el equilibrio, balanceando. Y uno, no está ni en el otro, sino en el centro. No podemos perder nuestro centro y tener en cuenta el espíritu y tener en cuenta la materia. Es la única. Eso subyace, Luis, en estos momentos, ¿no? Cuando nos hallamos ante una crisis global. Joder, ahora vamos a ello. Perdóname, acabo la oración. Sí. Así, pero recuérdame, por favor, sí. Llamar más allá de mi miedo y así caminar en la belleza con el paso de cada glorioso sol. Así acaba. Una pasada. Me estabas diciendo, me estabas diciendo, perdóname. Te decía que eso subyace, ¿no? En estos momentos, lo terrenal, lo espiritual, esta situación que estamos viviendo, de alguna forma nos está haciendo que miremos un poquito más a nuestro interior. nos han confinado, nos han encerrado en casa y parece que quizá eso pueda ayudarnos, vamos a decirlo vulgarmente, a espabilar de una vez como civilización. ojalá, ojalá, ojalá que es inshallah, 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 si Dios quiere. Ojalá, por Dios, que va, puede, sí, es una oportunidad, es una oportunidad, cómo no, es una oportunidad. Y estoy convencido de que muchas personas lo aprovecharán y aprenderán tal vez a ser, tal vez a ser más humanos, tal vez a ser mejores personas, tal vez a ser mejores personas, tal vez a darse cuenta de que somos lo mismo. que no hay diferencia, no hay diferencia entre tú y yo. No hay diferencia entre ese árbol y yo. No hay diferencia entre esta pluma y tú. Todo, 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 entre las personas, entre los humanos somos lo mismo, pero entre los animales y toda la naturaleza somos exactamente lo mismo. No hay frontera. Cuando yo tuve la oportunidad de verlo, pero de verlo en mis propias carnes, pero bueno, también es largo de contar, pero sentí el placer, el gozo más grande jamás vivido en la Tierra. Me río yo del orgasmo más precioso que pueda haber. Que mira, que mira, que maravilla, ¿no? Bendito sean el contacto físico, la sexualidad y los orgasmos, por supuesto. Bueno, pues nada que ver con eso, pero nada que ver, un gozo muchísimo más grande y simplemente fue sentir que no había frontera de piel para adentro y de piel para afuera. Es decir, yo era lo mismo que la naturaleza. Yo era la naturaleza, la naturaleza era yo, no había frontera, éramos lo mismo. Y eso me produjo tal emoción y tal gozo y tal placer que nunca he sentido ninguna cosa tan grande en mi vida. Jamás, jamás. De plenitud, de hermosura, de belleza, de... Bestial, muchísimo. Entonces, ojalá tuviéramos un acercamiento a eso. Aprovechando este encierro, ojalá. Pero, o sea, hace poco escuché una cosa muy buena que, a ver cómo era, escuché que alguien decía que unos eran optimistas, ¿no? Y otros pesimistas, y otros decían que eran realistas. Y entonces decía, yo soy optimista, pero si me pongo un grado de realismo, soy absolutamente pesimista. O sea, soy las dos cosas. Es que en realidad somos todo, tenemos todo dentro. En momentos de optimismo, momentos de pesimismo, momentos de plenitud, momentos de horror, momentos de luminosidad y momentos de oscuridad. Todos, todos y todos. Y lo que pasa es que unos son mucho más maestros y están mucho más iluminados que el resto de otros terrenales, ¿no? Y hay otros que están oscuros, 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 oscuros. Entonces, es de verdad, de verdad. Igual que aquellos están iluminados, 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 iluminados. Hay unos oscuros, 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 oscuros. Y entonces esos, a lo mejor aprenden. Pero a lo mejor lo que aprenden es a sacarle más beneficio a todo esto. En lugar de... Sí, 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 sí. Hay unos que no, que serán muchísimo más humanos, muchísimo más queriéndonos todos más, siendo más respetuosos unos con otros. Y otros no. Otros irán a saco, a sacar, a seguir sacando provecho mucho más. Porque siempre lo ha habido. O sea, esto me lo ha... O sea, esto es una... Lo están haciendo ahora, de hecho. ¿Eh? Lo están haciendo ahora, de hecho, en este momento. Claro, y toda la vida, siempre, siempre. Ahora estamos aquí recluidos, pero eso ha existido siempre, ¿no? Siempre. A lo que me refiero, Luis, es que ante la situación en la que nos encontramos, estamos viendo actitudes realmente perversas, egoístas. Quiero decir que ni el peor de los males que hemos conocido hasta hoy, que es esta pandemia, que era algo que nadie imaginaba, que habíamos visto en películas, que habíamos visto en literatura. O sea, y aún así, aún así, hay actitudes que, bueno, que son muy cuestionables. Por eso yo con algunos invitados lo he dicho en algún momento, ¿no? Tengo esperanza, claro que tengo esperanza en que pueda haber un cambio, pero no lo tengo del todo claro, ¿sabes? Ojalá, 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 exactamente, inshallah, ojalá, por supuesto. Seguro que habrá gente que todo esto les sirva para ser muchísimo mejor persona y seguro que hay gente que les servirá para ser muchísimo peor persona. Pero es que es ley de vida, es que somos así, somos así. O sea, lo tenemos todo dentro, entonces, lo tenemos todo dentro. Y en unos les brota una cosa y a otros les brota otra. Bueno, ya evolucionarán quizá más. Bueno, y nosotros, y nosotros, y nosotros todos. La vida. En otra vida, en otras vidas, anda que no queda tiempo. Oye, ¿estos días te ha dado tiempo de realizar algún que otro concierto a través de las redes, no? ¿Algún que otro recital? ¿Te hemos visto? ¿Te hemos disfrutado? Sí, solo uno, uno. Bueno, pronto voy a hacer otro, pero sí, uno. El primero, mi primer concierto online de media hora, ¿sí? Muy bonita experiencia. ¿Era la primera vez? La primera. Sí. Bueno. Oye, hay un tema precioso que me encantó cuando lo vi en tu canal de YouTube, creo que fue. Y que me gustaría que compartiéramos con aquellas personas que nos están viendo. ¿Te parece? Me parece estupendo. Me parece estupendo. Bueno, era este chiquitito que se llama, bueno, es un fragmentito chiquitito de una música que es mucho más larga, que tengo varias versiones, que todavía no he grabado en disco, pero que sí he subido algunos vídeos con ello. Se llama Dancing Soul, es decir, el alma que danza, el alma danzante, que por supuesto, no solamente con el cuerpo podemos danzar, que es maravilloso, sino que también podemos danzar con el alma. El alma puede danzar, que hacerle danzar. Entonces a mí esta música sí me sugiere mucho el que, el darle importancia, además de al cuerpo, pues al alma. Entonces que danza, que danza el alma. El alma puede danzar, que danza el alma. El alma puede danzar, que danza el alma. El alma puede danzar, que danza el alma. ¡Qué hermosura este dancing soul, Luis! Oye, ¿has hecho música para danza, para teatro, para bandas sonoras originales de películas, 17 discos propios, ya no con tus hermanos o con otros músicos o compañeros? ¿Dónde radica para ti el poder sanador de la música? En que una parte de ti, en que una parte de ti dé un paso atrás. Para que, en que una parte de ti, en que una parte de ti, en que una parte de ti, ¿verdad? ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa grande? ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? ¿Vacuera adelante? sanadora en diferentes aspectos y la primera vez que escuché hablar de la musicoterapia por ejemplo, que es un aspecto de sanación hay muchos caminos pero uno de ellos es ese conocí a un musicoterapeuta que vino a un concierto mío, yo estaba en Chile vino a un concierto y me dijeron ha venido un un experto psicoterapeuta pues por favor al final preséntamelo porque me gustaría preguntarle yo había oído hablar de la palabra pero que libros hay interesantes, hay diferentes vías hay unas más acertadas, otras no quería informarme un poquito y me le presentaron, le pregunté esto y y me dijo pero tú no conoces la musicoterapia y yo no, 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 no precisamente te quiero preguntar por libros interesantes por quienes son los grandes maestros de la musicoterapia o grandes profesores o grandes teóricos y prácticos y de todo que lo estén empleando ¿no? y me dijo no, no, no olvídate de todo no estudies nada tú estás haciendo musicoterapia al final del concierto me lo dijo dije no pero yo quiero informarme yo quiero conocer no, no, no lo vas a estropear lo vas a estropear si, si si de ti sale de una manera natural no te pongas a estudiar porque corres el riesgo de estropearlo bueno yo a pesar de que me dijera eso pero si lo que tú haces ya es musicoterapia a pesar de que me dijo sí he leído un poquito tampoco mucho pero un poquito un poquito y y y bueno hay muchas formas hay muchas formas yo nunca he tratado de hacerlo nunca he tratado de hacer musicoterapia pero pero si lo que me sale es musicoterapia pues bendito sea fantástico si sirve tanta gente que me dice que que le sirve para muchas cosas que le ayuda que le acompaña a mí el primero yo toda la vida me estaba vacunando con mi propia música primero con la música de otros y cuando empecé a componer mi propia música con la mía y y es absolutamente eh a mí me ha salvado la vida o sea la música eh la lira en especial los otros instrumentos también pero la lira en especial y la música la belleza eh lo sublime de la belleza eh a mí me ha salvado completamente la vida dentro de cuando desde bastante joven yo sentía este mundo como antes lo he comentado muy inhóspito fíjate que contradicción no acogedor no acogedor sino inhóspito fíjate que contradicción Luis que ahora determinadas terapias están en entredicho y antes de esta crisis se planteaba incluso el hecho de prohibirlas ¿no? ¿crees que es el momento de replantearse las cosas? sí claro te lo estoy diciendo porque incluso hasta el yoga se planteó como una pseudoterapia has oído hablar de esta controversia imagino claro en todo tipo de cosas y es que en o sea de alguna manera también es natural que haya gente que se escandalice que diga ¡ay por Dios! ¡ay por Dios! ¡qué horror! o fíjate la iglesia la iglesia antigua y no tan antigua el que no creía era ¡iba al infierno! ¡iba al infierno! es decir todos los budistas judíos mamétanos todos los de todas las religiones del mundo todos 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 iban a ir al infierno alucinante alucinante ¿no? o sea ni siquiera aceptaban la posibilidad de otra cosa no aceptaban la posibilidad de que otro pueda tener otra opinión otro pensamiento otra cultura otra tradición otro gran espíritu gran espíritu es uno da igual que le llames Dios que le llames tal que le llames cual que le llames pascual ¿no? y entonces no me extraña de repente llega una avalancha de yoga y ¡oh! que nos van a quitar el negocio ¡oh! eso es malo eso es malo eso prohibido la meditación ¡oh! por Dios la meditación ¡qué peligro! ¡qué peligro! la gente se pone así y ¡qué peligro! porque como a su mundo interior como encuentren su centro no nos van a hacer caso ¡cuidado! ¡cuidado! ¡cuidado con la consciencia! porque cuando seamos muy conscientes no vamos a dejar pasar ni media es decir imagínate o sea un ejemplo yo yo hice la mili hice el servicio militar y me me hicieron disparar a una diana en un tubo de esos grandísimos tres disparos y con un con un fusil gigante con un Zemme y directamente hice ¡tú! 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 los tres tiros así ¡tá! 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 ¡ya! ¡ya está! ¡quítamelo de encima! ¡joder! ¡joder! me voy por los cerros de Uveda de repente de lo que estaba hablando ahora mismo se va de la cabeza con el Zemme con los disparos de repente digo ¿por qué me pongo a hablar yo de la mili? bueno pues porque sí efectivamente imagínate una guerra tal y a tal y veía un enemigo yo pero si ¿un enemigo? si yo no tengo enemigos o a lo mejor sí a lo mejor tengo enemigos pero bueno me dicen que tengo que coger un fusil y te voy a matar o sea fusilamiento cógelo y dispara y entonces ¡joder! claro o sea la gente lo ha hecho toda la vida unos dirían que no otros dirían que sí otros cada uno no estoy juzgando a nadie que lo hiciera que no lo hiciera no no lo que yo digo es que que sí yo tengo que acatar la orden ¿no? la orden las leyes pero es que hay otra ley superior que es la ley interior de honestidad y entonces a mí si me dicen coja el fusil y apunte y fusile a ese señor que está ahí yo en el momento no sé lo que haría porque o sea quiero decir en el momento de la verdad a veces se nos trastoca todo y cambiamos todo no lo sé pero yo ahora mismo diría perdóneme lléveme a la cárcel fusíleme a mí también o lo que sea pero yo tengo una ley superior a la ley del gobierno y del ejército que dice que hay que hacer caso al superior porque es que esa ley es superior al superior y esa ley me está diciendo que yo no debo matar a otro ser humano por ejemplo entonces que vengan yogas que vengan meditaciones que vengan nuevas cosas que vengan terapias que vengan tal habrá de todo hay una gente con muchísimo morro con un morro que se lo pisan igual que músicos igual que arquitectos igual que ingenieros igual que médicos igual que todo hay gente tengan título o no hay gente que tienen un morro que se lo pisan y hay otra gente que no ya está y que son buenos profesionales buenos arquitectos buenos ingenieros buenos médicos buenos músicos buenos meditadores buenos que hacen yoga buenos terapeutas buenos psicólogos hay de todo los hay y los hay pero el ego es muy malo bueno eso es tremendo el ego es necesario es maravilloso no es malo depende de cómo se utilice el ego te hace te hace en un momento especial te hace tener miedo y te hace protegerte te van a agredir el ego te dice tío claro y tengo sed y el ego te dice joder bebe tío si no nos dijera nuestras necesidades estábamos perdidos estábamos perdidos o sea que ese valor el ego tiene fantástico ahora luego hay otras cosas claro que el ego que yo quiero para mí y yo y yo y yo y los míos y los míos y los míos como eres del mismo como eres de la misma secta pues como eres de la misma religión como somos cristianos pues vamos juntos como somos judíos vamos juntos como somos judíos pues vamos juntos pues 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 fatal sin darse cuenta de que esto es muchísimo más amplio que es que todos somos entonces a mí me da mucha lástima o sea me da mucha lástima cuando se hacen se hacen grupitos así grupitos de millones y millones y millones de seres humanos yo entiendo que que una vía te guste más que otra vía te guste menos que vas viendo tal pero 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 siempre con respeto al otro por favor siempre siempre ¿qué nos sugieres ahora? ¿qué nos sugieres musicalmente hablando? quiero decir ¡ah! menos mal no te invitas a escuchar esa es una pregunta mucho más fácil porque 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 ok mira sí me gustaría mucho que 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 para tus oyentes para tus videntes para mis oyentes mis videntes pusieras un o el tema entero o un fragmento de un vídeo a eso te refieres ¿verdad? claro ok sí pues un vídeo que está grabado en el año 2016 en un festival precioso que se llama Sound and Silence es decir sonido y silencio y que y que se hacía en Grecia en la isla de Corfu organizado por una persona estupenda que se llama Sarban Siva norteamericano y me invitó varios años a hacer conciertos y en una ocasión además de tocar solo en diferentes momentos en ese momento pude invitar a varios músicos y entonces estoy tocando me están acompañando Igor Essendam que es alemán que canta y hace voces armónicas hace armónicos preciosos muy limpios muy bonitos Rafa Martínez que es un querido amigo español vive en Cataluña que toca la calabaza y el agua Lalita Debbie sale un momento bailando danzando una mujer de pues creo que es de Madrid desde luego es española un un bailarín colombiano que se llama Daniel Rojas que aquí no baila pero está tocando una maraca y unas hojas y entonces en esta en esta en esta en esta pieza se llama Ea era un dios de Mesopotamia y bueno yo lo hice porque cantaba Ea me gustaba Ea Ea cantar Ea Ea pero luego descubrí que era un dios de Mesopotamia y entonces bueno pues esto es esto está grabado el 10 de julio del 2016 es una bonita música que que también con un en este disco en este disco está grabado junto con una preciosísima violinista que se llama Farran Silvan James aquí estamos los dos ¿ves? esta es la lira de siete cuerdas y Farran Silvan James que toca violín barroco y este disco se llama El cielo en la tierra y hay una versión precioso precioso título si El cielo en la tierra me quedé corto dudé mucho porque me parecía más bonito llamarlo El cielo en la tierra pero en realidad yo lo quería haber llamado me quedé con ganas pero pero me parecía que iba a ser menos comercial es que era llamarlo El cielo y el infierno en la tierra creo que es más bonito el título del disco El cielo en la tierra claro pero es que sí pero la explicación es que el cielo y el infierno no hace falta morirse para ir al cielo o al infierno el cielo y el infierno están aquí en la tierra y bueno eso es y dentro de este disco está esta música que es Ea y que y que a ver si está aquí escrito a ver a ver a ver a ver a ver a ver no está lástima a ver vuelvo o está en otro sitio un segundo por si acaso no aquí tampoco bueno no importa nada que que esta música se llama Ea que espero que os guste que 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 es bonita son unos ocho minutos pero bueno ¿en qué se basa? no se basa en nada de verdad no se basa en nada mi música pero te pregunto Luis porque vi antes con esa oración de la que nos hablabas de los Dakota ¿no? que sí que a lo largo de tu trayectoria has utilizado algunos textos antiguos para de alguna manera ¿no? inspirar tu música por eso te preguntaba ¿no? si de alguna manera esto quería decir algo lo de Ea no el Ea no 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 significa nada no significa nada no significa nada es decir también también hago mucha música con palabras sin sentido aquí solamente estoy cantando Ea pero en otros discos por ejemplo en otro disco que se llama Nanas de Sol Nanas de Sol es precioso y es importantísimo es uno de mis discos pelotazo de un cambio muy grande en mi vida premiado además ¿eh? recibiste un premio importante por ese disco sí sí el premio premio nacional de de la academia de la academia de las artes y las ciencias de la música eso es efectivamente pues el disco Nanas de Sol todo entero son palabras sin sentido excepto la última música que se llama Bajo el Sol y que es y que son palabras de Kohelet ¿sabes que yo les he escuchado a algunos músicos que hacen melodías ancestrales como es tu caso que ese tipo de palabras que no tienen sentido en realidad son la vibración o la música del alma en un momento determinado ¿tienes esa impresión? ¿lo has hablado con otros colegas del mundo de la música? No la verdad es que no le he hablado no le he hablado y la verdad es que solamente conozco solamente conozco una persona que lo haga es decir conozco muchos músicos dentro de músicas así interiores espirituales pero casi todos hacen mantras y están cantando así los mantras de alguna forma ya están preconcebidos ¿no? Claro ya tienen palabras cuando de una manera espontánea tú empiezas a cantar algo que no sabes por qué lo estás cantando lo estás tarareando y a eso y a eso en algunas culturas y ya te digo algunos artistas musicales lo llaman la música del alma o sea la propia vibración del alma de cada uno de nosotros o del espíritu como queramos llamarlo puede ser no lo sé nunca le he hablado con nadie pero para mí música del alma y todavía más allá música del espíritu puede ser con letra sin letra y con letra tarareada y con palabras sin sentido y palabras sin sentido por supuesto entonces sí también sí porque el que no haya palabras con sentido es parar ahí está nuestro nuestro ordenador central maravilloso maravilloso nuestro cerebro joder que no para de pensar mil cosas cada segundo y de repente es decirle para que no te voy a a contar nada que te entre por el intelecto déjate déjate escuchar y si puedes incluso ni me juzgues no me no digas qué bonito lo que está haciendo qué feo lo que está haciendo joder qué aburrido estoy joder cómo me gusta o cómo no me gusta o no 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 si consigues si las si no hay texto y consigues no juzgar dejar dejar de sentir a ver que eh suficiente 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 pues vamos con EA eso es vamos con EA no 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 nada no 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 Amén. 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 Así sonaba Ea, del disco de Luis Paniagua, El cielo en la tierra. Oye Luis, ¿qué proyectos tienes entre manos? Cuéntame ya para finalizar. Porque me decías que a pesar de estar en pleno confinamiento, estás muy estresado estos días. Sí, sí, porque... Uf, estoy... Sí, la verdad es que sí. A veces no encuentro... Parece que se ha disparado la creatividad en este confinamiento. Le ha ocurrido a muchas personas con las que he tenido oportunidad de hablar, ¿no? Que están como más activas. Yo no sé si por la inquietud de la situación o porque este recogimiento, de alguna forma, nos ha hecho encontrarnos con la creatividad de una manera más intensa. Supongo que hay personas que se aburren y para ser creativo hay que aburrirse. Para descubrir cosas nuevas hay que aburrirse. Es como lo de los niños. Hay los niños dándoles cosas siempre para entretenerles. No, no, déjale un rato que se aburra. Si un rato puede dejar las pantallas y vamos a caminar un poquito. Joder, qué aburrido. Pues no importa. Vente, vente, que vamos a... Joder, ¿por qué? Y entonces... Siempre es mejor que les lleven a caminar que no al supermercado, a la familia o al banco. Bueno, por favor. Eso absolutamente. Dios quiera, Dios quiera que rectifiquen. ¿Lo ha rectificado? ¿Lo ha rectificado ya? ¿Cuánto me alegro? Pues gracias, 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 gracias. Porque, hombre, por favor. O sea, los minutos que sean, a los metros de casa que sean, pero por favor, precisamente al supermercado y a estos sitios, no. No, pero si yo no iría al supermercado, por favor. O sea, si no tuviera que comprar leche o pan o cebolletas, no iría al supermercado. No me apetece nada. ¿Sí? Si hay que estar confinado, pues a estar confinado. Yo prefiero ni salir, ¿no? Ahora, que se puede empezar a salir, por favor, un paseíto, un paseíto aire. Y sobre todo, bueno, yo vivo en un lugar donde estoy, tengo un jardín maravilloso y estoy rodeado de campo. O sea, tengo un privilegio que me haya pillado aquí, pero vamos, bendito sea. Pero yo me imagino, gente, que es que no entre el sol por la ventana de su casa. Y digo, por favor, por favor. O sea, cuando se pueda empezar a salir, por favor, dejar salir, pero dar un paseíto al sol. Al sol. Pero si el sol cura mogollón. Pero no ves a los animales. O sea, yo convivo con un gato y el gato, cuando tiene necesidad, coge, sale fuera y se tira al sol hasta que se pone morado. Y ya, al cabo de un rato, se levanta, se levanta y se tumba en la sombra. Porque ya ha tenido bastante. Pero es necesario el sol. Necesitamos luz. Y no digamos caminar y movernos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Paseítos al sol. Por tanto, ¿qué proyectos tienes? Que era el tema que estábamos tratando y yo te he interrumpido, ¿no? No, no. Proyectos. Estoy súper ocupadísimo produciendo un disco, grabando e instrumentando, tocando muchos instrumentos electrónicos y reales para un disco, para una producción de una cantante que se llama Rocío Madreselva. Es su quinto disco y ha querido grabarlo conmigo, con mi estudio, en casa. Y ella, yo he ido a su casa con el estudio móvil, lo he grabado. Luego ella ha venido a mi casa, hemos seguido grabando y ahora estoy, pues, haciendo todos los arreglos, todos los... Ella canta y toca la guitarra. Entonces, adornarlo. Y ella luego ha hecho coros y luego yo otra vez meto más instrumentos y todo. ¡Uf! Un trabajo de mucho tiempo. No sé exactamente cuándo empezamos, pero yo creo que falta uno o dos meses para llevar un año. Llevo un año haciendo este trabajo con ella. Largo, largo, hermoso, muy bonito. Agotador. El momento es agotador. Te imagino con el sello discográfico que creaste en su momento. No, no. Mis discos sí que los he editado, reeditado y los nuevos editados en mi sello, que se llama Silentium. Pero no, este disco no. Simplemente yo grabo... Haces la producción. La grabo a ella, hacemos la producción, está el producto hecho y ¡pum! Aquí tienes el máster y ella lo editará donde crea oportuno. No lo sé exactamente con quién lo va a editar. Seguramente será autoedición. Ahora, claro, hay que hacerse... Ahora tenemos los medios para poder hacer autoediciones. Antes hay que contar con una gran compañía y lo que pasaba es que la gran compañía se quedaba todo y te daba unas miguitas. A no ser que fueras Michael Jackson, que entonces esas miguitas son... ¡Oh, la bomba! Claro, Michael Jackson y Madonna pues tienen unas migotas que, joder, claro, fantástico. Barra de pan, más que migas. La compañía, exactamente, una súper barra de pan. Pero ellos se quedan con barra de pan, pero la compañía de discos se queda con una hogaza. Una súper hogaza. Entonces, no siendo estos gigantes artistas promocionadísimos, pues entonces a ellos les sale un pancito del cual te dan una miguita. Y ya cuando empezó a haber medios y tal, dejé de grabar para otras compañías y me hice mi propio sello. Y entonces yo como me lo como, yo me lo guiso. Y al revés, yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, vamos a despedirnos. Luis, ha sido una maravilla tenerte entre nosotros, que hayas subido a bordo de nuestro viejo velero, viejo lobo de mar. ¿Y con qué nos despedimos? Venga, ¿qué nos vas a tocar con esa lira fantástica? Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por tu invitación. De nada, de nada. Yo quiero hacer una... Gracias a ti. Gracias, de verdad. No sé qué voy a tocar, pero mientras que pienso que voy a tocar, te voy a pasar todos, todos mis disquitos. Uno. Dos. Ese era Oriente Occidente, con Bavia. Sí. Aquí están otros músicos, Luis Delgado, Eduardo Paniagua y Chus Greus. Ahí, muy jovencitos, en los años 80, primero. La movida, mientras que estaba la movida marileña, yo estaba haciendo esta movida. Que no tenía nada que ver con la otra movida. Pues no, no, llegamos a tocar en rocola. Anda. Fíjate, hicieron una excepción que... Porque, bueno, pero vamos, es muy interesante. De aquellos años. Neptuno. Siempre es mejor lo que sucede. De mágico acuerdo. Precioso disco. Bueno, todos son preciosos, la verdad. No es porque los haya hecho Luis Paniagua. Muy frágil. Otro disco precioso. Todos. La bolsa o la vida. Árbol de cenizas. Esto es para un espectáculo de danza. Oh, planeo. Planeo sobre el camino de Santiago. Toltando a Marras. Grabado en trío con Ernest Martínez Masanet, con percusión y Luis Carmona, piano y teclados. Dos musicazos preciosos. Hicimos muchos conciertos. Esto fue un momento de... Tenía unos conciertos pagados, maravillosos. Yo cobraba mucho. Podía pagar muy bien a mis músicos. Era una maravilla. Luego ya... Bueno, en el arte hay vacas gordas, vacas flacas, como es natural. Pero ese momento era bestial. Ese momento. Ahora con el confinamiento, efectivamente, lo que decía, estoy haciendo esta producción, pero a dos velas. Por supuesto, como todos los artistas, como tantos trabajos, ¿no? Pero especialmente el engremio de músicos, teatreros, bailarines. Que Dios nos bendiga. Y digo que Dios nos bendiga absolutamente en serio. Porque yo tengo un poquitín de bolsita. Muy poquito. Porque yo jamás he podido ahorrar. Pero tengo un poquito. Cuando acabe este trabajo de producción, me va a llegar el dinero de ese trabajo de producción. Pero como esto tarda mucho más, si se puede, y no se pueden hacer conciertos, no lo sé, tendré que ir a tocar en la calle. Si uno no se puede sentar en la calle, pues tendré que ir tocando, caminando, con un sombrero, para ver si me echan una limosna. Te lo juro. Y si eso no es... Y si eso no es posible, tendré... O sea, me parece mal decirlo, pero tendré que, bueno, ir plantando tomates, que no está mal, y patatas, en las macetas que tengamos por ahí. Eso desde luego. Y luego, a lo mejor, a lo mejor, Dios quiera que no, pues tendré que ir a las tiendas a robar para poder comer y dar de comer a mis hijos. Yo tengo dos hijos y les tengo que dar de comer y yo tengo que comer. Y si... Bueno, en fin, que me he puesto un poco oscurito. No, pero a ver, es una preocupación que existe en vuestros... ¡Hombre! Yo ahora mismo no la quiero ni pensar. O sea, decir, bueno, tengo, tengo, gracias a Dios tengo, lo que hay que hacer es no gastar, gastar lo mínimo, que es lo que va a hacer todo el mundo, por eso, cuando haya conciertos, no va a ir mi Dios, porque todo el mundo va a guardar el dinero por si acaso. Y... Pero es eso. Pero, dicho, no, no, tranquilo, tengo trabajo que hacer, tengo mucho que hacer, tengo mucho que componer, tengo mucho que tocar, tengo mucho que agradecer, tengo mucho sol que tomar. Cuando llegue el momento, ya veré qué es lo que hay que hacer. Ahora no me voy a angustiar. Ahora no, no, o sea, por favor, no tengamos miedo. Lo digo para todos los que nos estén viendo. No, no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Si nos morimos, nos morimos, no pasa nada. Ya está. El cuerpo se queda aquí, ya está. Y el alma sigue, ya está. Pero no tengamos miedo. Ahora, cuidado, protejamosnos, tengamos cuidado, cuidémonos a nosotros, y a los nuestros, y a los no nuestros, que nos encontremos y necesiten. Importantísimo. Eso es. Otro, para una nueva vida. Para una nueva vida, dentro hay un, hay un, es un concierto, espectáculo, para bebés de cero a tres años. Anda, qué bonito. Sí, estamos ahí, esto es un CD y un DVD, y en el DVD es el espectáculo, estamos un actor, Juan Pedro Romera, una bailarina, Marga López, y yo haciendo la música. Y los espectadores son 60 bebés, de cero a tres años. Es precioso, un espectáculo que hemos hecho en muchos lugares. Muy bonito. Preciosísimo. Otro, Amaneció de golpe, la banda sonora de la música, de la película, Amaneció de golpe, de un director de Venezuela, Carlos Azpurúa, y, y, y que trata sobre el golpe de estado que dio Chávez, el que luego fue, el que luego fue presidente del gobierno. Entonces, es una especie de película documental, y tuve la suerte de hacer la música, de esta película. Precioso. Preciosos todos. Un recopilatorio, fragmentos, con muchos instrumentos, en la portada del disco, con muchos instrumentos, con muchas cositas. Todos mis discos son, son trípticos, son digipack. Y entonces hay información, y cosas bonitas. Danas de Sol, por supuesto, el que recibió este premio estupendo, de la Academia de las Artes y las Tiendas de la Música, Bienvenida. El disco Bienvenida. Con, con una parqueada, con Kizaras, con Gimbris, con una cantante preciosa. Ahí tienes más pinta de cantante setentero. Esto. Es la portada más fea de todos mis discos. No me gusta nada. Sí, me arrepentí. Me cantante de los finales de los setenta. Sí, sí, sí. Yo me arrepentí mucho después. Pero bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos, en algún momento, pues hemos hecho cosas, y, y luego, pues, una portada, en mi caso, de un libro, te gusta más que la de otro. Claro, claro, claro. Eso pasa, eso pasa, es natural. El que hemos comentado antes, el cielo en la tierra, este que me parece que lo he sacado antes también, con FIA. Ese es precioso, es muy bonito. El cuarteto. Precioso disco, lo mismo, tuíptico, aquí una fotito de los cuatro, con Ferran Silvan James embarazada, preciosa, guapísima. Ahora esa niñita me parece que tiene, uy, 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 he metido la pata, la verdad es que no lo sé, me parece que tiene tres o cuatro años, o cinco. Bueno, nada, hermoso disco. Y, bueno, este se me había olvidado, es un disco libro, de Ramíndanath Tagore, ¿Cuánto tiempo dura mi viaje? En realidad, son músicas extraídas de todos mis otros discos, y una persona que se llama Grian, pone la voz de los textos, que también están escritos en el libro, de poemas de Tagore. Y el último, que es este, amor, verdad, belleza, pureza. Eso es. Love, truth, beauty, and purity, que son cuatro palabras mágicas que son muy importantes y que hay que rescatarlas, hay que rescatarlas para vivir con ellas, para traerlas a la tierra, para que se asienten. Llevan toda la vida, llevan desde el que ser humano es ser humano, pero se tienen que todavía seguir asentando más, desde el amor, desde la verdad, desde la belleza y desde la pureza. Que venga eso, que venga, que eso sea el reino. estamos llegando a puerto, y nos gustaría hacerlo con algunas notas de ese arpa, de esa lina, perdón, preciosa que tienes ahí. Bueno, es de la familia de las arpas, claro, la lina es de la familia de las arpas, pero sí, efectivamente es una lira. Ay, pues qué música toco, con palabras, sin palabras, como tú quieras. Tú imagínate, estamos en un velero, que estamos llegando a puerto, ya a punto de atracar, de tomar tierra. Ok, ok. Pues mire, una música que no está grabada en ningún disco, porque... Una primicia, entonces. Sí, en algún concierto la he tocado, y en algún vídeo por ahí, por YouTube, hay algún fragmento. Sí, tiene palabras, tiene palabras, está. Vamos a ver, ¿cómo me sale? Vamos a ver. Sí. 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 Amén. 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 Muchas gracias. Gracias a ti Luis Paniagua por haber estado con nosotros. Y espero que podamos compartir alguna otra travesía. Ojalá, claro que sí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Juan Carlos Ruiz. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. De nada. Sí, es fantástico, es maravilloso. Cuando alguien te reclama, te pide que todos tenemos intereses. Todos tenemos intereses. Gracias por tu interés. Y lo mismo. Yo, gracias a mi interés por la música. Gracias al interés por invitarme. Somos valiosísimos todos. Al mismo tiempo, todos somos muy chiquititos. Somos muy chiquititos. Yo, mensaje, por favor. Todos somos gigantes. Todos somos únicos. Todos somos lo mejor. Todos, todos, todos. Y al mismo tiempo, todos somos muy chiquititos. Y no sabemos nada. Y sabemos todo. Qué mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Luis. Y a vosotros, navegantes, hasta la próxima. Nos reencontramos pronto. Gracias a todos, amigos. Hasta pronto. Chao, chao.